Hola, ¿qué tal? Soy el padre Reinaldo Suárez. Este es el Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave de evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es que tengo una invitación. ¡Bienvenidos! La edificación del reino de Dios requiere que colaboremos juntos para ser viable que de verdad somos la comunidad de Jesús. En la iglesia, es cierto, hay buenos y malos, justos y pecadores. Hay trigo y cizaña, claro que sí, que solo serán separados al final de la historia. Pero la iglesia no es todavía el reino de Dios. Ella aún está en camino, por eso es a la vez santa, pero también necesitada de continua purificación. Somos pecadores, tocados por la gracia del Señor, a la que debemos acoger dócilmente para que transforme nuestras vidas. Ese es el don que necesitamos, apertura a su fuerza salvadora. Tengamos presente que la invitación a tomar parte en el banquete del reino de Dios, del cual nos habla el evangelio, depende solo de la generosidad y amor de Dios. Sin embargo, si depende de nosotros aceptarla o no, Él siempre respeta tu decisión. Comenta este evangelio de hoy, piénsalo. Atrévete a ser diferente como Jesús, que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos, quizás alguien lo pueda necesitar. Mañana te espero. Te quiero mucho. Chao, chao y bendiciones. Chao, chao y bendiciones, moco, chao y bendiciones. Chao, chae. Chao, chao y bendiciones. Gracias por ver el video